Realmente es una vergüenza esos dos señores que usted tiene ahí, con el respeto de la señorita que está ahí, pues, mis felicitaciones, ¿verdad? Pero a los dos señores que están ahí realmente dan pena, son unos sinvergüenzas, mentirosos, le voy a suportar. El primer señor de feo de Arena dice que su partido cometió errores. Mire, señor, error es que yo me equivoque y le eche sal al café, pero que robe es un delito. O sea, tan sinvergüenza y tan cínico. Para comenzar, Arena no ha cometido errores, ha cometido delitos y delitos graves. Ahora viene y dice de que ya no están en Arena. Y el señor Norman Cujano, que pactó con Pandillero, ¿en dónde está? Me puede decir, no es Arenero. Ah, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí no es de Arena. Sinvergüenzas que son. El otro señor, ese telente que tiene ahí, corrigiendo a una persona porque dijo, hayan. Mire, señor, puede que diga hayan, que digo haya. Eso no es un delito. Por favor, delitos. Así se llama. Ignorancia se llama. Delitos son las cosas que ustedes están cometiendo. ¿Cómo cuáles? Que no manosea dinero. ¿Cómo cuáles? No, no manosea. ¿Cómo cuáles? Y cuando llegan los aletines negros, a mí sí no manosean. Ah, usted está acosando. Son tan ridículos ustedes dos. Bueno, imagínese lo que usted está haciendo. Eso es algo que realmente a nosotros nos repugna verlo. Bueno, adiós. Nos repugna. Mucho gusto. Y el otro señor es que... Mucho gusto. Necesito que sea precisa en su pregunta. No, y que no sean mal creados, hombre. Respetar...